Luego de casi 12 horas de audiencia, el juzgado segundo anticorrupción de Sucre determinó enviar por seis meses a la cárcel de San Roque de esa ciudad a un empresario chino y al gerente técnico de la administradora boliviana de carreteras, ambos acusados por el caso del pago de una supuesta coima de 18 millones de bolivianos de la empresa extranjera para lograr la adjudicación a la obra de la doble vía Sucre-Yamparaes. Hay orden de aprehensión contra otros tres funcionarios del ABC que seguramente el Ministerio Público va a hacer su trabajo para ubicarlos y deben declarar para poder coadyuvar en el proceso de investigación. Asimismo se informó que el caso fue declarado en reserva. Salvando y respetando mucho el trabajo del señor juez y de las personas que formó parte de esta audiencia de medidas cautelares, vamos a respetar de que se mantenga sin reserva por sí. Ambos detenidos son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.